Senador Castellano, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Por supuesto, es a favor del punto de acuerdo que está presentando el senador Alberto Cárdenas, porque en principio no podemos más que congratularnos por la organización y por el desarrollo de los Juegos Panamericanos en Guadalajara, que se convirtieron en realmente una fiesta nacional, en juegos que fueron disfrutados no solamente por los habitantes de Jalisco, sino también por todos los que manifestamos el interés por el deporte a nivel nacional. Jalisco fue visitado no solamente por visitantes extranjeros, sino también nacionales que se dieron cita durante el desarrollo de los Juegos. También hay que ser muy claro, despiertan el sentimiento de identidad nacional y por supuesto generan un impas, un preámbulo de las malas noticias que luego vive nuestro país. Los Juegos Panamericanos significaron un remanso, al menos mediático, y para mucha gente que le dio alegría y les dio, por supuesto, atención a otras cosas diferentes. Sin embargo, es importante la felicitación que se hace, no solamente a los directivos, sino también a los que participaron directamente en el desarrollo y en la organización de los Juegos. Creo merecido el homenaje, no solamente a los atletas y a estos voluntarios que bien desarrollaron su labor, pero también creo importante para desarrollar un esfuerzo que permita que una ciudad mexicana, en este caso Guadalajara, se convierta en una sede de Juegos Olímpicos, es importante realizar un profundo análisis y reflexión sobre la política de desarrollo deportivo de nuestro país. Porque para llegar a unos Juegos Olímpicos y ser organizadores, es importante llegar en un solo contexto y con una política deportiva de largo plazo. Está bien, los Juegos fueron de lo mejor, fueron y realmente tuvieron resultados deportivos excelentes, pero no basta, o sea, no basta con eso. En el desarrollo de los Juegos, por ejemplo, nos dimos cuenta de cosas como las del básquetbol, donde el equipo de básquetbol se reunió quince días o tres semanas antes de los Juegos y de una manera inusitada y gracias al esfuerzo de los jugadores pudieron conseguir medallas, pero no por la organización de las federaciones o de todo el complejo organizativo que está alrededor del deporte que permitieran lograr la mejor selección. Creo que a partir del éxito de los Juegos Panamericanos debemos de realizar una reflexión profunda sobre la política de desarrollo deportivo a largo plazo de nuestro país. Creo que es justo el reconocimiento a los atletas y a quienes organizaron los Juegos Panamericanos, pero es también el momento de iniciar una reflexión profunda sobre el tema del desarrollo deportivo en México. Porque de esa manera podremos llegar, entonces sí, a considerarnos una verdadera sede deportiva de unos futuros Juegos Olímpicos. Entonces nosotros votaremos a favor. Javier Hernández, tiene usted los solamosos. Juntos Juegos Panamericanos el futuro. Juntos Juegos del futuro. Se ven. Juntos Juegos. Gracias por ver el video.